¡Hola, doctora Cadwell! ¡Hola, Melanie! ¡Buenos días, clase! ¡Buenos días, señorita Castino! Érase una vez, una mujer. Era la mujer más hermosa, amable e inteligente del mundo. ¡No! ¡La ha tocado! ¡Mire! ¡Solo son niños! Un día, fue atacada por un monstruo. Entonces llegó una niña, luchó contra el monstruo y lo mató. La mujer le dijo, ¡Málame! Eres mi niña especial. Nunca dejaré que te vayas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!